Hola a todos los fanáticos de Indy Plus y a todos los fanáticos de la aventura. Ya les había hablado sobre esta serie que está inspirada en una de las novelas más conocidas, que fue escrita por Julio Verne, que es El viaje al centro de la Tierra. Verán que la nueva producción de Aventura, la ciencia ficción, sigue con un grupo de niños y niñas en una travesía, en una dimensión paralela, en la que descubren un mundo fascinante y luchan por proteger el equilibrio ecológico del planeta. Y verán que en ese lugar van a encontrar muchas cosas, además de las cosas que les mostré en el video anterior, incluso lo que ven ahí, un tiranosaurio Rex. Y la última vez que vi uno de estos fue en esa película de viaje al centro de la Tierra. Vaya, ha pasado mucho tiempo. No sé si se los dije, pero si no se los dije, se los recordaré. Verán, bueno, que en esta serie, bueno, de viaje al centro de la Tierra, Diego, es bueno, es enviado por sus padres al campamento de Popilio, bien, de Popilio Caldero, que es bueno, parece que es el personaje al que ven acá en el póster, acá al frente, acá justo al frente con ese bigote y ese extraño corte. Allí verán, junto a sus hermanos y amigos, encuentran, bueno, el carro abandonado de su abuela, abuela llamada Pola. Y siguen, bueno, siguiendo sus huellas, lleva, bueno, un misterioso portal hacia otra dimensión. Verán que cuando Diego descubre un poderoso secreto familiar, comprende lo que debe proteger, de que sería, bueno, la dimensión que ha hallado. Pero la misión no es tan simple, porque Popilio y su secuaz, o sea, Claudio, que creo que se trata, bueno, del pájaro ese robótico a su lado, harán todo lo posible para destruir este mundo fantástico al que han logrado entrar. No sé por qué estaría liado con ellos, pero creo que en el fondo solo está fingiendo, lo que me traía, que él no es confiable. Acá, bueno, están las fotos, bueno, de algunos del elenco, que, bueno, se lo muestra bueno, de hecho, se lo muestra bueno como sus personajes en la serie. Solo miren. Lo interesante de una de las fotos es esto. Acá nos vamos a mostrar a algunos de los personajes principales, vemos a alguien de acá en el fondo, que puede ser alguien con una especie de cetro. No sé quién sea ese sujeto, pero tal vez en el fondo no sea un enemigo, tal vez podría ser un aliado. Pero la verdad, no sabría qué decirles. Solo sé, bueno, que el sujeto parece algo sospechoso y que por la apariencia parece que como si fuera que llevaría años en el centro, acá en esta dimensión. Pero no sé cuánto. Bueno, esos son algunos miembros del elenco, pero hay más y, bueno, son los que les voy a poner justo acá. Gracias. Gracias. Si no lo saben o no, bueno, parece que yo les dije que la fecha en el video anterior, pero la cambiaron, así que esta serie se estrenaría el 5 de abril del 2023 en Disney+. Verán que es una serie solo de 8, una serie, bueno, con 8 episodios, y es bueno de 30 minutos de duración. Como ya se verán y como ya les dije, está basada en un universo creado por el visionario Julio Verne. Verán que esta ficción está, bueno, realizada íntegramente en México por TIS. O sea, una verdad que se escribe con T y S. Verán que antes, bueno, estudios de la tele de México sigue, bueno, esto, bueno, sigue a un grupo de niños y niñas en una travesía por una dimensión paralela, pero como las cosas siempre tienen sus, bueno, sus, bueno, sus pros y sus contras, nada sería fácil. Sobre todo si en un ambicioso aspirante explorarón encarnado, por, bueno, Oscar Geanada, que es bueno el nombre del actor, los persigue por intereses propios y nada bondadosos. Y bueno, ¿desde cuándo hay exploradores, exploradores buenos siguiendo a uno, siguiendo a los buenos, los que claramente son parte de esta historia? Ahora, ningún explorador que esté siguiendo a otro es bueno, siempre termina siendo malo. Bueno, chicos, eso sería todo. Les diría más, pero bueno, por ahora es todo lo que les podría decir respecto a esta nueva serie. Solo sé que son el 5 de abril, así que en el fondo solo faltarían, solo faltarían 7 días. Así que por ahora hay que ser pacientes. Pero mientras tanto pueden ver otras series fantásticas, que son algunas buenas que les recomendé por ahí, creo que en el video anterior. O si no, miran Disney Plus y a ver qué encuentran. O por ejemplo, tal vez vean de vuelta, no sé, El viaje al centro de la tierra, ya que es bueno esa película que les mencioné antes. Y que les puse también la foto del poster en el video anterior. Recuerden, esto se estrena el 5 de abril y solo faltan 7 días.